Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un review de Dexter Charming de Ever After High. Como vieron en videos pasados, compré a Dexter junto con Revient Queen en el Palacio de Hierro. Cada uno costó $390 pesos. Y en esta ocasión vamos a abrir este muñeco para ver qué tal. Aquí tenemos a Dexter en su empaque. Igual que las demás muñecas, viene con una historia. Viene en este caso con un accesorio que en él son sus lentes. Aquí podemos ver el logo de Ever After High de la serie. De Netflix, que es donde la pasan. Aquí viene su nombre, Dexter Charming, hijo del Príncipe Azul. Aquí viene una imagen del personaje en la serie. En la parte lateral, igual, Dexter Charming, hijo del Príncipe Azul. Y tenemos aquí el logo de Ever After High. Esta parte hace semejanza a un lomo de un libro. En la parte posterior, tenemos información del personaje. Dexter Charming dice, elige tu propio destino. En esta parte tenemos una ilustración de Dexter, como es en la serie. Que en realidad la muñeca, bueno, el muñeco no se parece mucho. Pero le da un aire. En esta parte podemos ver los otros personajes que podemos obtener de esta serie. Que son Holly y Poppy O'Hair, Cedarwood y Blondie Luxe. Viene la página de Ever After High. Aquí vemos, bueno, aquí viene por arriba. Ahí viene el precio, que ya se lo quité. Aquí vemos, el empaque. Un poco más de cerca. Atrás dice Dexter Charming. Y pues nada, vamos a abrirlo. A ver qué tal se ve ya fuera de su empaque. Pues aquí tenemos a Dexter fuera de su empaque. Como todas las muñecas de Ever After High, Dexter viene con una base para que lo puedas poner y exhibirlo. La base es dorada y la parte que lo sostiene es transparente. En este caso es diferente a la de Raven Queen. Que la base era plateada y el palo de atrás era gris. Pero bueno, vamos a ver un poco más de Dexter. Vamos a empezar por sus zapatos. Dexter está usando unos zapatos tipo Converse. En blanco con azul. Que son como unos botines que le llegan al tobillo. Aquí vemos de cerca. En la parte de atrás tienen una abertura. Para que sea más fácil quitarlos si quieres cambiarle los zapatos. Dexter usa unos jeans. Bueno, sí, como un pantalón. Que podría decir que son como unos jeans. De color gris. Que son como skinny jeans porque son pegados. Y trae este saco o blazer. Que es azul. Que tiene como un estampado de unos cuadros. Azul claro y azul oscuro. En la solapa tiene este detalle. Que es con otro material en dorado. Y es un poco brilloso. Está usando esta. Una playera que. Tiene como unas flores estampadas. O algo así. En la playera es gris con negro. Y los estampados son en color dorado. No se alcanza a ver muy bien. Pero tiene una C. Que me imagino que es por Charming. Y me estoy dando cuenta. Que todo esto es una sola pieza. Vamos a sacarlo. No es una playera y un blazer por aparte. Sino viene. Ah, no, sí. Sí está separado. Pensé que no. Como pueden ver. Le puedes quitar el saco. Y es una playera. Como tipo tank top. Sin. Sin mangas. Está por la parte de atrás. El cuello. Y la parte de abajo del saco. Como ya había mencionado. Trae su accesorio. Que son sus lentes. Los lentes. El lente es color negro. Y está utilizando una corona dorada. Porque es un príncipe. El hijo de. El príncipe azul. Su cabello está un poco duro. Porque tiene mucho gel. Pero es para que no se despeine. Vemos los detalles de su cara. Algo que. He escuchado en comentarios. Es que. Todas estas nuevas muñecas. Son relanzamientos. Y. Muchos se quejaron. Porque quitaron varios detalles. He visto en otros muñecos. De. Ediciones anteriores. De Dexter. Que trae. Una pañoleta. Aquí en esta parte. Tiene como un broche. Y en esta parte. Tiene una cadena. Que cuelga de su cintura. Pero en esta ocasión. En las nuevas ediciones. De las muñecas. Pues les quitaron un poco de detalle. No me molesta. Pero hubiera estado padre. Que por el mismo precio. Que fuera un poco más detallado. Sus articulaciones son las mismas. Que en las demás muñecas. Pueden mover los codos. Las muñecas. Los brazos. Las piernas. Las puedo doblar. Y también los tobillos. En este caso no se mueven por los tenis. Pero también los pueden mover. Y pues. Aquí tenemos a. Dexter Charming. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse para más reseñas de juguetes. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.